Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al segundo coloquio de Alces 21, Academia y Activismo Comunitario. Yo estoy muy emocionada con este tema porque creo que es tan sumamente necesario. Creo que siempre lo ha sido, pero creo que ahora, tal como está yendo el mundo, todavía es más importante y me parece que con esto quizá podemos aprender cómo hacerlo en nuestras propias aulas, allá donde estemos. Los organizadores, las organizadores de este coloquio son Gonzalo Baptista, que está allí, un montón de que mire, yo da igual cómo mira la gente, Carolina Fernández, Nuria Sabaté, Azucena Trincado y Rogelio Niña. Ok, muchas gracias Ana, muchas gracias a todas, todos por estar aquí. Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a dar una muy breve presentación de lo que es el documento y está dividido el documento en cinco partes y entonces lo que haremos después es dividir el grupo de todos los participantes en cinco grupos y una de las personas del seminario facilitará la conversación para cada grupo. Entonces luego los últimos estaremos como 20 minutos en esos grupos y después los últimos 20-25 minutos serán para una apuesta en común. ¿Vale? La idea última es intentar que esto se convierta en un documento que quizás podamos publicar, compartir con Alces, a través de Alces, a través de la revista o de cualquier otra manera, ¿no? Que sea un documento ojalá que abierto para que pueda seguir creciendo y seguir construyéndose. La idea fundamental es, como hemos estado hablando de la academia y el activismo, cómo la universidad puede dejar la torre de marfil por la calle, ¿no? Y los argumentos básicos que vamos a presentar es que necesitamos una relación más productiva, más igualitaria con nuestras comunidades y necesitamos para ello nuevas prácticas pedagógicas, curriculares y administrativas. Como he dicho, necesitamos hacer una autocrítica profunda y creo que varios de vosotras lo habéis dicho también, institucional e individual. La responsabilidad del cambio no depende solo de instituciones, depende sobre todo de las personas que formamos esas instituciones. Entonces debemos mirar hacia adentro y hacia afuera. Y, como he dicho antes, nuestro tema lo hemos dividido en cinco secciones y cada uno de los participantes en el seminario encabeza cada una de estas secciones. Entonces voy a empezar yo y después cederé la palabra a Gonzalo, etc. Pero voy a empezar yo con... Bueno, os anuncio que las cinco secciones son la reforma administrativa, reforma curricular, reaprender desde lo cotidiano, mirar hacia una universidad comunitaria y la producción compartida o colectiva del conocimiento. Entonces voy a empezar yo con la reforma administrativa muy brevemente. Por supuesto que necesitamos incentivar la reducción de esa brecha entre universidades y calle, sobre todo pensando cuál es el objetivo final de lo que hacemos. ¿Por qué tengo el trabajo que tengo y no estoy, no sé, por qué no me hice fontanero, no me hice economista? Elegí esta profesión, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Y qué propuestas concretas pueden dar lugar a reformas tangibles. Y las humanidades en particular, que es lo que hacemos la mayoría de nosotros en este grupo, cómo podemos interactuar con otras disciplinas para poder poner la vida en el centro, ¿no? Muchas gracias, Rogerio. Pues uno de los puntos álgidos que en realidad representa esta relación entre la academia y el activismo, yo creo que sin duda el movimiento Black Lives Matter, ¿no? El cual en realidad en la península está teniendo poquísimo eco y yo creo que principalmente es debido a nuestro desconocimiento flagrante del pasado colonial, que seguramente es muy perturbador y muchas veces ambiguo, y también igual que este negocio esclavista imperial, ¿no? Que incluye implicaciones directas a la corona borbónica. Entonces estos olvidos históricos se reflejan en el currículo de los materiales de enseñanza que solemos adoptar también nosotros en nuestros cursos. Entonces yo por eso creo que hacer activismo también es un ejercicio de repensar, de repensar este currículo desde las diásporas y desde las identidades otras también. Entonces a veces, muchas veces nos encontramos dentro de las clases que el cuerpo docente está promoviendo valores como la inclusión, la diversidad cultural, mientras que nuestros libros de texto o las propuestas editoriales, sobre todo a niveles iniciales e intermedios, siguen aplicando un trato discriminatorio a las comunidades no blancas españolas, ¿verdad? O residentes en España. Hemos estado trabajando también más allá de hacia adentro, que es lo que acaban de explicar Gonzalo y Rogelio. También hablamos de qué manera se puede también imbrincar lo que es la academia con la calle, con lo que es lo que está fuera o que tradicionalmente hemos excluido de los espacios universitarios, ¿no? Que llamamos universidad, pero puede haber espacios de conocimiento que no sean per se lo que hoy en día entendemos como comunidad, o sea, como, perdón, como universidad. Entonces, bueno, mi trocito se basa un poco en... de las conversaciones que mantuvimos y también personalmente, porque es un tema que a mí, pues, últimamente me está, bueno, importando mucho y estoy reflexionando mucho, sobre todo, es la economía feminista, que es una de las... bueno, sí, la teoría feminista y todas las activistas que tenemos detrás, de las impulsoras del concepto de poner la vida en el centro y de revalorizar los saberes cotidianos. Igual también a mí me toca porque vengo de una familia agraria, de la parte de mi madre, toda esa agricultura. Entonces, he visto, como he estado perdiendo también muchos saberes en mí, que soy súper urbanita, muchos saberes que para mí son vitales y forman parte de lo cotidiano, temas de alimentación, todos otros temas, que de alguna manera también se han excluido del discurso especializado de las universidades y de nuestro entorno en general. Entonces, un poco quería reflexionar sobre cómo, ¿no? Más allá del qué, igual podemos bajar... Rogelio, baja un poco para abajo, hacia el punto... Entonces, aparte del qué, ¿no? Porque poner la vida en el centro, que bueno, para mí una referente ya yo, Herrera, que es como... consiste en vivir la vida, ¿no? De una manera digna. O sea, garantizar una manera digna, no solo... Obviamente el salario importa, pero garantizar una vida digna significan también muchas otras cosas. Y eso, ¿de qué manera podemos hacerlo? Poner la vida en el centro, ¿dónde? No solo en el espacio universitario, sino también, ¿de qué manera un poco el espacio universitario se puede abrir a lo que es la vida cotidiana del día a día? Bueno, pues una de las cosas que siempre decimos, ¿no? Que adolece la universidad y que lo hemos vivido también tanto estudiando, dando clase, es esa falta de relación con la realidad social, ¿no? Con lo que ocurre después de que salimos de esas clases y volvemos a nuestra vida, como si eso fuera un... como si fueran cosas separadas, ¿no? Entonces, surge la necesidad también de pensar la universidad desde otro lugar. Una gran paradoja, porque al final es pensar la universidad, pero desde fuera de la propia universidad. Y pensarla desde nuestras comunidades locales, es decir, que sea una universidad situada y que mire hacia la comunidad y hacia sus necesidades, que también son las nuestras, porque somos parte de esa comunidad. O sea, no poder pensar la universidad como algo ajeno, sino como algo que está completamente imbricado. Y eso supone también entrar constantemente en diálogo con estas comunidades locales en las que vivimos y que se satisfagan ambas cosas, tanto nuestras ideas investigadoras o nuestras necesidades como docentes, pero también las necesidades que tiene esa comunidad que, insisto, son también las nuestras, ¿no? Que la investigación y la docencia esté siempre orientada a cubrir esas necesidades y no las de otras personas. O sea, que esté muy situada. ¿Qué supone esto? Supone, por un lado, un desclasamiento del conocimiento y, al desclasarlo, también se colectiviza. Entonces, es una forma de sacar a la universidad de este ostracismo social, que lo he llamado, y también de su elitismo, entrar en esa conexión. La idea de los grupos, cuando estemos, sería pensar cómo diseñamos esas estrategias o cómo diseñamos una universidad más comunitaria. Y he puesto aquí en el documento algunos proyectos que ya están funcionando, que hay bastantes más de los que parece, que esto también lo digo para animarnos, que a veces nos venimos muy abajo porque parece que no hay cosas que nos están haciendo de recursos. Y la verdad que yo, buscando, he encontrado bastantes cosas. Bueno, mi apartado es un poco un punto entre la dentro y el afuera, ¿no? Porque me planteo pensar, bueno, cuáles son los problemas que existen en la universidad hoy en día, ¿no? Porque todos sabemos que existen. Todos hablamos mucho de la universidad neoliberal, pero ¿en qué qué consiste, no? Todos conocemos el agotamiento, el aislamiento, la alienación, la obediencia, ¿no? Pero sin embargo, un poco aceptamos, ¿no? Que esa es la universidad y esa es la realidad, ¿no? Entonces, por un lado, me propongo pensar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de la universidad? No tanto de forma general, sino, ¿qué problemas podemos identificar dentro de la universidad? Porque cuando los tengamos identificados, los podremos también un poco, o crear prácticas en contra de ellos, ¿no? Esto por un lado. También me interesa reflexionar sobre la universidad, pues, bueno, primero porque creo que todos los que estamos aquí estamos porque la universidad nos ha marcado, y segundo porque también como docentes universitarios sentimos el malestar. Como he dicho, muchas veces no sabemos identificar de dónde vienen, ¿no? Y acabamos siendo colaboradores de esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado para que se hayan roto esos vínculos, ¿no? De esa universidad que en teoría tiene que ser universal, pero que lo que ha hecho es individualizar y compartimentalizar cada vez más el conocimiento y a nosotros también como individuos, ¿no? Como personas, ¿no? Pero yo creo que para concluir ya, lo que deberíamos colectivamente pensar es cómo continuamos este documento. Yo sé que mis colegas en el seminario seguiremos trabajando, ¿no? Pero habría una forma de incluir todas estas perspectivas, habría una forma quizás de conectar este documento con Arces de alguna forma para que podamos contribuir, que podamos... Yo, yo, ahí perdonad que vuelva a hablar yo, pero algo que hemos intentado desde hace años es que usemos la página web como espacio para compartir todas estas iniciativas con la gente que está dentro de la plataforma. Porque, claro, hoy somos 20, pero aquí hay 200 personas, ¿no? Que seguro... Entonces, yo os animaría a que entréis, tenéis usuarias, ¿no? Y un password, que entremos y colguemos ahí la información porque eso nos llega. Y que usemos la herramienta que la estamos pagando, ¿no? Porque es nuestra herramienta, ¿no? Es la herramienta de Arces. Entonces, también es de cada una de las que estamos aquí. Perfecto. Entonces, haremos eso. Yo creo que en mi grupo continuaremos trabajando un poquito más en el documento. Y yo entiendo lo que decía Gonzalo de quizás convertir esto en un libro, en un proyecto más grande, ¿no? Pero a mí me interesa que tengamos, por lo menos paso a paso, que tengamos algún tipo de material tangible, concreto, ¿no? Y que no se quede esto en un proyecto muy ambicioso al que nos cuesta llegar, sino que lo vayamos construyendo poco a poco. Entonces, yo diría que con mi grupo nos pondremos en contacto para seguir perfilando un poquito el documento y en algún momento lo colgamos en la página web de Arces y podemos, en conjunto, de forma colectiva, contribuir al documento. ¿De acuerdo? Bueno, por mi parte, antes de que Ana despida, concluya este coloquio, por mi parte, muchísimas gracias a todas, todos por participar y sobre todo a mis compañeros y compañeras del seminario, que han sido, vamos, las mejores acompañantes en este viaje estupendo que estamos iniciando. Bueno, pues gracias también por parte de Arces y de mis organizadoras y que vaya muy, muy bien todo. Y espero que sigamos en contacto. Tenemos acceso a los e-mails de todo el mundo, así que para poder seguir con los trabajos de las secciones que se han hecho. Gracias a todos y cuídense, cuidaos mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias a todos. Agur. 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 Gracias por ver el video